... ... ... ... ... Tú recibelos. Tú recibelos. ... ... Lo siento, es que quise acelerar a la mañana. Acá no escucho a los cantantes. Hola. Hola. Oye, ¿te ves un micrano? Sí. Oh, sí, perdí, perdí un micrano. Solo se los rojo el color. Solo mi la oreja. Qué vacuna, madre. Allá vamos. Hola. Casa tú. Déjenme darle. ¿Cómo ya tenemos algo seguro? O de nosotros. Yo lo voy a enviar. Ay, joder. Hola. Qué momento. Me caí. Hicimos algunas compras. Mirad todo lo que compramos. Ahora vais a flipar con esto. Hostia puta, tío. Méteme la verga en el furo, tío.